Tiene la palabra el diputado Láspina. Gracias, Presidente. Bueno, voy a empezar haciendo algunas consideraciones respecto a cuestiones de técnica tributaria para después meterme más de lleno en cuestiones que creo que tienen que ver con el fondo, de la discusión política de este impuesto, que creo que es lo que nos debería preocupar más hoy en el debate en este recinto. Lo primero que tenemos que considerar es que la emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional. Los principios de la Constitución Nacional son básicamente la base del progreso social y material de nuestro país y por tanto deben ser respetados en cualquier circunstancia independientemente de quienes afecten. Y este impuesto básicamente violenta el principio de no confiscatoriedad del artículo 17 de la Constitución y el de razonabilidad en la tributación, el artículo 28 de la Constitución Nacional. Opera como una doble imposición respecto al impuesto que hoy ya rige de bienes personales. Básicamente estamos hablando del mismo sujeto imponible, la misma base imponible y una sobrealícuota respecto a esa base imponible. Es confiscatorio, básicamente porque si uno toma como antecedente el fallo Candy, se considera confiscatorio cuando existe una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o de la propiedad. En un mundo de tasa cero, ni hablar este año, donde todos los activos han caído y donde la rentabilidad empresaria ha colapsado, el aporte llega en activos hasta el 7,5 en el caso de la alícuota máxima con activos en el exterior. Es decir, una alícuota absolutamente confiscatoria que seguramente va a gatillar una avalancha de juicios en los estrados judiciales. El alcance del impuesto también es algo que debemos destacar. Se graban activos que alientan el ahorro nacional, a diferencia de bienes personales, donde los títulos públicos, el ahorro de los argentinos volcados a financiar las actividades del Estado están exentos, acá se graban. Se graban los depósitos, fundamentalmente se graban los campos, los bienes rurales y los activos empresarios. Es decir, es un impuesto a la inversión en la Argentina, independientemente de a quiénes o a quién alcance. Se dijo algo de la liquidez. Entonces, llegan muchos casos, mucha evidencia anecdótica de empresarios que se encuentran alcanzados por este impuesto, empresarios pymes, se habla de 9.000, 12.000, y no sabemos cuántos de esos son empresarios realmente pymes o dueños de campos. Una empresa en el conurbano bonaerense que haya tenido una inversión en un galpón, dos o tres tornos, un tractor o lo que fuere, seguramente alcanza la base imponible, el mínimo no imponible de este impuesto. Y cuando tenga que pagar el impuesto, no sabemos primero si no va a estar fundido después de una pandemia y de seis meses de cuarentena que fue la más profunda y extensa del mundo, como lo dicen todas las publicaciones especializadas. ¿Cuál es la lógica económica de subir impuestos en el medio de una recesión? Se habla de no al ajuste. Es la misma inconsistencia conceptual de cuando se critica la deuda, el endeudamiento y no se quiere bajar el déficit fiscal. Se le llama no ajuste cuando hay que subir impuestos. Este gobierno, desde que asumió, ha subido 12 impuestos. Lleva no sé cuántos meses en el gobierno y lo único que ha hecho, fundamentalmente, además de obviamente asistir en la pandemia, que es una cuestión que han hecho todos los países en el marco de necesidad, ha subido 12 impuestos en el país más gravoso del planeta, como después voy a hablar. ¿Cuál es la lógica de pegarle un tiro en el pie a los empresarios que tienen que empujar el carro a la salida de esta enorme recesión que se ha gatillado en la Argentina por la pandemia? Que, digámoslo de paso, ha tenido la cuarentena más dura del planeta y, por tanto, tiene una de las caídas del nivel de actividad más altas del planeta también. 12% este año, según incluso estimaciones oficiales. Quiero referirme a la lógica política de este impuesto, por un minuto. Ya dije antes, hay que cumplir la Constitución en cualquier escenario. No importa si la Constitución Nacional afecta a una persona, a mil o a muchos más. Si esa persona que afecta, en la cual se violan sus derechos, es el más rico o el más pobre de la Argentina. Los derechos de la Constitución, los principios de la Constitución deben ser respetados independientemente de la condición patrimonial del ciudadano argentino que se ve afectado. Porque las mayorías circunstanciales no habilitan a violentar derechos constitucionales. El Estado de Derecho está por encima de las mayorías circunstanciales en la Argentina. Porque si no, estamos a un paso del fascismo, del autoritarismo, donde una mayoría circunstancial impone a la fuerza coercitivamente a una minoría violentando sus derechos. Y no me refiero a pagar un impuesto, sino a aplicar derechos que violan la Constitución Nacional. Cuidar la Constitución Nacional, el respeto a la Constitución Nacional tiene que ser parte central del debate de este Parlamento, por más que esto esté ahora afectando quizás a los más ricos. Aunque, como dije antes, no necesariamente a alguien que uno podría calificar como rico, como dije antes, hablando de una empresa que tenga un galpón, un tractor y dos o tres tornos en una pyme del conurbano bonaerense. Yo no creo en las ideologías, creo que las ideologías le han hecho mucho daño a la humanidad, el comunismo, el fascismo en el siglo pasado, han generado violencia, muertes, pero sí creo en las ideas. Y creo que este impuesto, que nació inspirado allá hace varios meses, cuando empezaba la pandemia y parecía que se necesitaban muchos recursos fiscales, después el gobierno echó mano al balance del Banco Central para financiar una gran expansión del gasto público que era necesaria en el medio de la pandemia. Hoy, muchos meses después, cuando el gobierno nos habla de que la vacuna está por llegar, estamos debatiendo a fin de año este impuesto de emergencia. Es como si la emergencia hubiera transcurrido durante toda la pandemia y ahora estamos al final de la pandemia, o por lo menos más cerca de la vacuna, discutiendo esta realidad. En un mundo donde los países compiten para atraer inversiones, nosotros nos damos el lujo de crear nuevos impuestos. Los argentinos necesitan que seamos creativos en crear riqueza, empleo, no impuestos. Ya se crearon 12, se aumentaron 12 impuestos en lo que va de esta gestión de gobierno. Tenemos 165 impuestos y este sería el 166 y se aplica en el país más gravoso del planeta. Según el Banco Mundial, Argentina tiene hace más de 10 años una calificación impositiva igual a cero, ocupa el ranking 189 entre 190 países analizados y tiene una carga tributaria formal sobre el sector corporativo del 106%. En la gestión anterior del presidente Macri, esa carga fiscal bajó de 137 a 106%. Iba en la dirección correcta, pero no se llegó a seguir reduciéndolo. Entonces, en este contexto, en el país más gravoso de la Tierra, se nos ocurre inventar un impuesto nuevo que se promete por única vez en un país que ha vivido de emergencia en emergencia desde el 2012 para acá. Se han prorrogado la emergencia económica, hoy tenemos más de 10 emergencias sancionadas por este Congreso. Latinoamérica, mientras que Argentina ocupa el lugar 189 entre 190 países, al fondo de la tabla, Latinoamérica tiene una carga impositiva promedio del 47%. Argentina, como dije, tiene la más alta de Latinoamérica, 106. Brasil, 65%. Venezuela, 75%. Están ahí también al fondo de la tabla. No por casualidad son los tres países que comparten el podio de una recesión, yo diría de una hiperrecesión que lleva más de 10 años, una depresión económica que lleva más de 10 años. Cuando escucho las comparaciones con el resto del mundo, con Estados Unidos, las recomendaciones de organismos internacionales, la verdad me resultan bastante graciosas. Es como si yo quisiera jugar al tenis como Novak Djokovic y empezara por pegarle un pelotazo al juez de línea. Hagamos las cosas bien que hace Djokovic para jugar al tenis, no lo que hizo mal. Y acá estamos haciendo algo que está mal. Es falso que el impuesto a la riqueza sea parte del debate en el resto del mundo. En ningún lugar del mundo se está discutiendo. Entre los países de Latinoamérica y el G20, solo Perú y Ecuador empezaron a debatir y lo descartaron. No hay ningún otro ejemplo que se pueda dar. El informe de Oxfam, que se cita en los fundamentos, habla de poner un impuesto patrimonial que hoy ya existe en la Argentina con una alícuota que va 2% entre 1 y 50 millones de dólares. 3% entre 50 y 100 millones de dólares y 3,5 para más de 100 millones de dólares. Nosotros ya tenemos bienes personales, incluso por encima de eso. Y ahora llegaríamos a poner 7,5%. Entonces la comparación que se toma es una comparación absolutamente falsa e irrelevante. Cada vez que uno sube un impuesto, en el fondo lo que está haciendo es financiar el gasto que en el margen es más superfluo. Y la prueba de eso es que en el medio de una emergencia sanitaria con casi 50% de pobreza, 45, 50% de pobreza, ayer lo escuché al Ministro Daniel Arroyo, 45% de pobreza en la Argentina, destinamos el 25% de estos ingresos de emergencia a financiar a Enarsa. A Enarsa, la famosa empresa de los buques, tantas veces cuestionado. Como si ese plan fuera parte de la emergencia, es un plan de largo plazo con otras prioridades. 25% va a Enarsa. Yo no entiendo, no está, digamos, destinada a respiradores, cámaras hospitalarias. Efectivamente va a cuestiones que no tienen que ver con la emergencia que estamos viviendo, lo cual muestra la falacia de la creación de ese impuesto. Y también la explicación de esto que estamos viendo. Este impuesto no tiene un afán recaudatorio como se quiere hacer creer. Este impuesto tiene un afán ideológico. Y la prueba más grande que tiene un afán ideológico es que hoy lo estamos sancionando muchísimos meses después de que se haya iniciado la pandemia con una movilización afuera del Congreso en el día de la militancia. Fíjense si no tiene una connotación ideológica y política que el gobierno busca alimentar a una base ideológica que está quebrada por la necesidad de promover un acuerdo con el Fondo Monetario que no es el culpable del ajuste que ha iniciado el gobierno y que ya ha anunciado el Ministro Guzmán por todos los medios. Es la necesidad que por primera vez el kirchnerismo en su cuarto gobierno se enfrente a una situación en la cual se han agotado los recursos, similar a la que recibió el Presidente Mauricio Macri en el año 2015. Dice, reservas negativas, el FGS ANSES absolutamente vaciado y sin capacidad de emitir moneda, porque esto es en definitiva lo que está explicando la enorme crisis cambiaria que hoy sufren los argentinos. Y ahí se acaba la ideología, acá se acaban las palabras, la retórica, las bases políticas. Hay que poner las cuentas en orden y le toca a este gobierno explicar cómo lo va a hacer. Ante esa realidad, el gobierno tira una bomba de humo, como es esto, que le va a generar un enorme perjuicio. Primero al gobierno nacional, que se tira un tiro en el pie en materia de inversiones. Porque esta idea de que es por única vez cuando alguien venga a hacer un proyecto de inversión en la Argentina, va a tener en cuenta las palabras que aquí se dijeron, si tenés 200 millones, no te cuesta nada tener 193. Cuando en el país de acá al lado, la tasa impositiva es de 47%, cuando acá sería la formal del 106%, donde la inflación es de un dígito, y acá tenemos inflación larga de un dígito, donde este gobierno lo primero que hizo fue suspender el ajuste por inflación, que es una forma de cobrarle impuestos falsos a las ganancias a las empresas. Entonces, el impuesto depende de dónde y cómo se hace. Y en qué circunstancias. Este es un tiro en el pie grande que se da al gobierno, pero también es un daño enorme que le hace a todos los argentinos. Recuperar la credibilidad en las inversiones en la Argentina, de nuestro propio empresariado, de la UIA, del campo. No estoy hablando del sector financiero, de los banqueros que salen ahora a despotricar. Estoy hablando de las empresas que ustedes dicen defender y que les están pidiendo, por favor, que no graben los activos empresarios. Que al menos el que puso fierro, se invirtió en la Argentina para generar empleo, no se lo castigue con esta supuesta solidaridad de la cual se habla. Porque si queremos hacer solidaridad, y hay algún diputado que tiene estos millones y que va a ser alcanzado por el impuesto, que haga una donación que además la descuenta del impuesto a las ganancias. Esto de hacer solidaridad con plata ajena, hundir al capital productivo, golpear a las empresas privadas, es sacarle empleo a los argentinos. Los argentinos hace 10 años que no creamos empleo. La justicia social en la Argentina se llama creación de empleo, no creación de impuestos. Ya probaron con la emisión monetaria, dijeron que la emisión monetaria no generaba inflación. 4% mensual y en ascenso. 100% de brecha cambiaria. Ahora van a decir que crear impuestos no genera recesión. Otro experimento. Nosotros conejillos de India, de un gobierno que va a ahogar a la economía con más impuestos en el país más gravoso de la tierra. Lo acabo de decir, lo dice el Banco Mundial, porque se cita el Fondo, Oxfam, y no se cita las estadísticas que no convienen. Entonces, para terminar, señor presidente, porque me quedé sin tiempo. ¿Qué pero elijo? Y ya, no me voy a atender más de 30 segundos. Nosotros queremos defender a los argentinos. Primero decirle a los argentinos que quieran apostar por el país, que quieran crear empleos, que hay otro camino, que hay una oposición que no se va a subir al populismo ni se va a dejar llevar de la nariz por la retórica populista. Vamos a votar en contra aunque perdamos votos, porque cuando este modelo inexorablemente fracase, queremos que el país tenga una alternativa para otro camino que no sea el de exprimir la naranja del sector privado ahogando la inversión y el empleo. No es defender a los ricos, es defender a los argentinos que necesitan que el empresariado invierta y cree empleos, que no quieren vivir de la dávida del Estado o de un político. El argentino medio no quiere eso. Acepta eso porque no le queda otra necesidad, pero no quiere eso. Ya lo dije, el peronismo, el peronismo, hoy creo yo llevado de la nariz por sectores radicalizados, de una izquierda antigua que atrasa 50 años, tiene que abrir los ojos y volver a la lógica de la producción, del empleo, de empresa con trabajador, no de ricos versus pobres, trabajadores versus empresarios, campos versus industrias, porteños versus provincias. Ese modelo de país nos ha hundido en esto que estamos acá, en esta grieta de la cual no podemos salir. Y termino con esto, presidente. Vamos a votar en contra de este impuesto, insisto, a pesar del costo político, porque entendemos que una enorme cantidad de argentinos va a entender que esta lógica maniquea en la cual nos quiere llevar el kirchnerismo nos ha puesto en esta hiperdepresión que sufrimos hace 10 años, de la cual todavía no podemos salir, que nos ha puesto ante el país más gravoso de la tierra que castiga la inversión, el empleo y las exportaciones al mismo tiempo. Por eso no hay ni inversión, ni empleo, ni exportaciones. Porque lo único que hacemos es ponerle impuestos y este Congreso funciona como una usina inagotable de ideas para subir impuestos. Tres impuestos con este que vamos a votar hoy se subieron desde que asumió el Alberto Fernández. queremos ser una alternativa a eso con toda humildad para cuando este rumbo que si no se modifica inexorablemente va a fracasar podamos mostrar a los argentinos y a los empresarios a los que quieren crear empleo, invertir, dar empleos de calidad en la Argentina que hay otro camino posible y que nosotros estamos dispuestos a defenderlo. Muchas gracias señor presidente. Gracias diputado La Espina.